La realidad virtual hoy por hoy es todo un hecho y te puede gustar más o menos, pero tenemos que decir que la realidad virtual es una tecnología muy pero que muy buena y muy pero que muy disfrutable. Pero así como es una tecnología muy increíble, también se tienen que decir las desventajas. Por ejemplo, tener siempre un casco en tu cabeza y lo que eso implica, por ejemplo, tener la pantalla siempre pegada a tus ojos, no saber lo que hay en la vida real a tu alrededor o tener un casco muy pesado siempre en tu cabeza. Pero aún así, con todas esas desventajas y con todos esos inconvenientes, debo decir que es algo que en lo personal me encanta. La experiencia que te hace vivir es algo impresionante y no sé si esto de la realidad virtual sea solamente una moda como lo que pasó con el Kinect, pero esa moda hay que disfrutarla. Y es por eso que en esta ocasión te traigo el top 5 de dispositivos de realidad virtual que hoy por hoy o están en el mercado o están por salir al mercado. Yo soy Gar, comenzamos. Puesto número 5 En el puesto número 5 tenemos un dispositivo de realidad virtual muy sencillo, muy básico, muy barato y que cualquier persona que tenga un smartphone puede utilizar. Me refiero nada más y nada menos que a las Google Cardboard y todas sus versiones, todo lo que ello engloba. Las Google Cardboard en su versión original están hechas de cartón con una especie de lentes en cada uno de los ojos y en esa especie de caja de cartón introduces tu dispositivo móvil. Y mediante aplicaciones especializadas para obviamente realidad virtual puede disfrutar de realidad virtual en su más económico, en su más decadente por llamarlo de alguna manera versión. Pero aún así son yo creo que una de las versiones o una de las versiones más recomendadas para las personas que quieren probar algo de realidad virtual. ¿Por qué? Porque no gastarían prácticamente nada con lo que ya tienen. También es más que suficiente para probar realidad virtual, un poco más decadente, pero al fin y al cabo realidad virtual. Y es por eso que las Google Cardboard es el puesto número 5. Puesto número 4 En el puesto número 4 tenemos nada más y nada menos que a las Samsung Gear. ¿Qué ventaja tiene sobre las Samsung Cardboard? A decir verdad, también se requiere de un dispositivo móvil, pero en esta ocasión de un dispositivo móvil específico, como podría ser el Samsung Galaxy S6 o S7. ¿Pero qué ventajas tiene sobre las ya mencionadas Cardboard? Pues básicamente que es un dispositivo mucho mejor construido, mucho más cómodo y además de que cuenta con más sensores que hacen la experiencia mucho más real. Básicamente es o son unas gafas construidas de material muy muy premium que a su vez están asociadas con las gafas Oculus Rift. Y es por eso que las Samsung Gear son el puesto número 4. Puesto número 3 En el puesto número 3 tenemos a las más famosas gafas de realidad virtual. A las que probablemente iniciaron todo este revuelo en cuanto a realidad virtual. Me refiero nada más y nada menos que a las Oculus Rift. Las Oculus Rift son unas gafas obviamente especializadas para realidad virtual. Nada que ver con las anteriores mencionadas que hacían uso de celulares, de smartphone para poder funcionar. Estas no. Estas gafas son específicamente creadas para eso, para realidad virtual. Lo cual brinda una experiencia súper súper inmersiva. Nada que ver con las ya antes mencionadas. Pero tiene una desventaja muy básica que es que requiere de una computadora. Obviamente no cualquier computadora, sino una computadora con características y especificaciones muy muy precisas. No cualquier computadora va a poder correr juegos de esta de esta categoría. Porque se necesita mucho poder de procesamiento para poder generar dos pantallas a la vez. Que son las que realmente hacen la experiencia inmersiva. Pero aún así, y siendo que las Oculus Rift son de las primeras gafas o de las gafas de realidad virtual. Que iniciaron todo este movimiento, todo este revuelo en cuanto a la realidad virtual. Nada más por eso se merecen estar en el puesto número 3 de este conteo. Puesto número 2. En el puesto número 2 tenemos a las gafas de realidad virtual de Sony. Me refiero a las Playstation VR. Unas gafas también diseñadas específicamente para realidad virtual. Pero con una ventaja por así llamarlo. No sé si llamarlo ventaja o no. Pero estas gafas de realidad virtual no van a ocupar una computadora. Obviamente van a funcionar con tu Playstation 4. Lo cual no te obligará a adquirir nuevas tarjetas gráficas. Nuevas cosas. Simplemente con lo que ya tienes, con tu Playstation 4. Si es que la tienes van a funcionar. La calidad de material son muy buenas. El diseño es muy bonito. Y otra cosa, otra ventaja que tiene sobre las Oculus Rift. Es que en esta ocasión. Estas gafas no solamente vas a poder girar 360 grados. Sino que con la ayuda de la cámara del Playstation y los sensores del Playstation. Vas a poder hacer movimientos hacia la derecha o hacia la izquierda. Pequeños movimientos que hacen la diferencia. Básicamente además vas a poder contar con los sensores del Playstation Move. Para poder generar movimientos con tus manos. Lo cual también es una ventaja sobre las Oculus Rift. Una tecnología muy buena. Una tecnología que luce, luce muy espectacular. Y es por eso que las gafas de realidad del Playstation son el puesto. Número 2. Puesto Número 1. Sin duda alguna y sin temor a equivocarme. Y siendo solamente mi opinión personal. Debo confesar que las gafas de realidad virtual más impresionantes para mi. Son las HTC Vive. ¿Por qué digo que las HTC Vive son las gafas más impresionantes? Pues básicamente por puntos muy específicos. En el puesto Número 2 dijimos que las gafas de realidad virtual de Sony. Podías moverte hacia la derecha, hacia la izquierda, adelante o atrás. Pero solamente pequeños movimientos. Pues con las HTC Vive eso no pasará. Pues básicamente con las HTC Vive. Tú podrás generar una habitación entera de movimientos. Con dos sensores que colocas en las esquinas de tu habitación. Podrás moverte en un campo de realidad virtual específico. Lo cual hace aún más inmersiva la experiencia de realidad virtual. Y ni hablar de sus dos controles que dentro del juego. Dentro de la realidad virtual hacen las veces de manos. Básicamente las HTC Vive son las mejores y más increíbles gafas de realidad virtual. Según mi opinión. Y es por eso que se ganan el puesto número 1 en este conteo. Y básicamente esto sería todo por hoy. Me encantaría saber tu opinión. ¿Qué gafas te comprarías? ¿Qué gafas has probado? ¿Qué gafas te sorprenden más? Dame tu opinión en la caja de comentarios. Dale me gusta si te gustó este video. Dale no me gusta si no te gustó. Comenta, suscríbete, comparte. Es muy importante que compartas este video. También sígueme en mi red social de Facebook. Que está en la descripción de este video. No me queda más que decirte gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Yeah.